Música 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 Firmu a la izquierda el líder Agil, dos 272 104 4, обнаружida nueva cera, 1-1-8, удalamiento, 180, 500, distancia no cambia 1 RTO 3 RTO 2 RTO Nueva potencia, frenos, frenos fuera 1 RTO 2 RTO 2 RTO 2 RTO 2 RTO Ando por derecho, 15 grados de ascenso Aquel 2, recibido 15 grados de ascenso, irán por derecho 3 Bajo pos quemador a 200 de fin, favor Voy a liberar a 23.000 pies, rumbo 070 13 2 Miro por derecha rumbo 090 Estamos de 50 milles, 160 Ángeles 15 Más o menos al nuestro nivel por las 2 Afinó hacia la información detrás mío Apropiado, cerrando por máximo Ok cabrón, siguiente valle voy a entrar por derecha, y me voy al suelo Apropiado Mantengo fuel flow de 8.5 8.5 Mirando por derecha Tres, somos seis El y el Tres, numero RM Ven 鞋 moto Tres, 7 Tres, Character Tres, seventies Aeropuertos aliados nos van a quedar a la derecha Tres copiando Tres copiando Derecha cerrada aquí Cerrado, derecha, cerrado, derecha, cuidado con la montaña Tres copiando Tres copiando ¿Todos conmigo? Tres copiando 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 Llegados a la izquierda. Bien, estamos a punto de salir de las montañas. Llegados a la izquierda. Mantiene 8-5 Líder. Ahora 9-5. Prendo radar. ¿Qué pasa si yo tengo enemigo? Contacto a los enemigos a las 12. Cerca. Operar a 5. Operar a la derecha. Operar a 5 mil a la derecha. Voy por él. Foxy. Lo perdí, rumbo 240. Hay varios contactos aquí. Rifle. Slash. Bonito, bonito. Contacto enemigo 11, 11, 11. Con voz 190. Voy para allá. Fox quemado. Vamos a contacto enemigo a mis 12. 23 milles. El Bull 6. El Bull 6. 23 milles. Alejándome. F15. 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 Jaz Vamos a ayudarme a llevar. Vamos a casar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!